Casado de la Lisal pintó en Roma en 1880 una de las obras maestras del género, la leyenda del rey monje también conocida como la campana de Cuesca. Los hechos ocurrieron en el año 1134 cuando el rey Alfonso I el Batallador de Aragón murió sin descendencia. Así que los nobles ofrecieron la corona del reino a su hermano Ramiro, recluido en el monasterio francés de Saint-Pont. De esta forma Ramiro, llamado el monje, tomó posesión del trono a finales de este año con el compromiso de regresar en dos años a sus quehaceres eclesiásticos, una vez asegurada la línea de sucesión. Sin embargo, los continuos desdenes y rebeldías de algunos nobles pusieron a la corona al borde de la ingobernabilidad y Ramiro II, inexperto en cuestiones de corte y gobierno, pidió consejo a su mentor, el abad de Saint-Pont. Este abad, tras escuchar al emisario enviado por el rey, reflexionó, y sin mediar palabra alguna y hoz en mano, salía al huerto del monasterio. Allí, ante los ojos del emisario y con la hoz en la mano, cortó sin titubeos los tallos de los rosales más sobresalientes, al tiempo que ordenó al emisario que narrara al rey lo que había visto. Tras el relato del emisario, el rey comprendió y decidió convocar a todos los nobles aragoneses a palacio con el pretexto de mostrarles una enorme campana cuyo tañido sonaría en los confines del rey. Entre divertidos, curiosos y escépticos, uno a uno, los nobles más infieles, fueron conducidos a la estancia para contemplar la famosa campana. Y así, tal y como entraban en la estancia, un verdugo cortaba las cabezas de todos ellos. Dispuestas las cabezas en círculo, colgando de una soga una de ellas en el centro, a modo de badajo, hizo entrar en la estancia al resto de los nobles para que contemplaran la campana de Huesca, que sonó en todo el rey.